¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión. Muchas gracias a ti, Andrina. Gracias al canal y gracias a toda la gente que nos ve este momento. Interesantes temas que revisar. Importante el impacto de las lluvias, lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional con el paso de la onda tropical y los daños que ha dejado en distintos sectores del país. ¿Cuál sería su apreciación en este sentido? Mira, la verdad es que hemos visto en carne propia, porque hemos visitado distintos sectores, no solamente en Libertador, sino también hemos visto amigos nuestros como Richard Mardo y otros dirigentes de Primero Justicia atender en sus estados Aragua y en otras partes el drama que se está viviendo con el exceso de lluvias que ha habido y la onda tropical que pareciera va a continuar. Y no recordamos que haya habido en algún momento tantas lluvias durante tanto tiempo en Venezuela y lo que uno lamenta profundamente es el drama que eso genera. Genera en la calidad de vida de las personas, en la gente que vive humildemente con un techo de zinc que se cae y termina su casa totalmente inundada. Los enseres que se pierden, el drama que se vive, el trabajo que se pierde. Y todas estas cosas creo que nos tienen que llamar a la solidaridad. Por eso en Primera Justicia hemos promovido nuestro plan de toda la vida que se llama Todos Somos Responsables de Todos para en este momento poder recuperar bienes que puedan ser distribuidos a la gente que lo necesita, alimentos pero también ropa, alimentos no perecederos, de forma tal que podamos colaborar y ser solidarios. Y en este momento nos estamos desplegando por el país, no solamente para poder acopiar, sino también para poder ayudar a esa persona que lo necesita y para ellos pues toda nuestra solidaridad en momentos en los que están sufriendo tanto por estos embates de la naturaleza. Guanipa, ha sido noticia la visita que usted realizó al Darién y sobre esto hay muchas preguntas que nos hacemos todos los venezolanos. Una cosa es lo que se ve en las redes sociales, otra cosa es la realidad de quienes están en ese tránsito tan duro y hay muchas especulaciones acerca de cómo llegan los venezolanos a ese punto del Darién. Hay especulaciones en cuanto a las altas sumas de dinero que pagan los venezolanos a coyotes para poder llegar hasta ese punto. Muchos se preguntan por qué si la gente está haciendo esa inversión de una suma tan alta en llegar hasta ese punto porque no se reinventan en el país. Hay otra gente que analiza el drama de lo que allí está sucediendo. Usted que estuvo allí y que pudo observar en primera línea cuál es la dinámica de lo que está sucediendo en ese punto, quisiera que nos diera sus reflexiones. Mira, varias cosas que me parece que son muy relevantes. Lo primero es que a nosotros nos tocó, por ejemplo, estar en Arauquita después de aquella movilización de miles de venezolanos por el enfrentamiento que hubo en Apure, en Venezuela, el año pasado y pudimos ver el sufrimiento de tantos desplazados, pero no imaginábamos ver lo que pudimos ver en esta oportunidad. Es un tema profundamente doloroso. Nosotros estuvimos en el departamento del Darién, en Las Ablanca, que es el sitio, el punto donde llegan los venezolanos que acaban de cruzar la selva. Una selva que es claramente famosa en el mundo por lo peligrosa que es para poderla transitar. Y el 70% de las personas que han cruzado el Darién durante este año son venezolanos. Entonces, lo primero que habría que decir es que pensar que eso es una farsa, como se ha dicho, desde sectores oficialistas, pensar que todo eso es un montaje, es un irrespeto profundo, que lo que demuestra es una falta de humanidad gigantesca frente al drama que se vive allí. Nosotros vimos llegar a venezolanos y cuando pudimos conversar con ellos, lo primero que te das cuenta, Endrina, es que no estaban preparados para el tránsito que tuvieron que hacer. Con lo cual yo creo que hay que advertir, porque fue una cosa que nos dijeron permanentemente, que no es conveniente hacer ese tránsito. En segundo lugar, me llamó mucho la atención ver a tanta gente que nos comentaba cómo vio a gente perder la vida, a niños pequeños, a niños ahogados, a personas mayores que se quedaban, a gente que perdía partes de su cuerpo en el transinar a través de los ríos. Es una cosa verdaderamente dantesca el saber el caso de una muchacha que dio a luz allí. Entonces al final hay un poco de manipulación cuando les dicen que pueden cruzar la selva sin mayor problema y se encuentran con una cosa donde buena parte de las personas que cruzan pueden perder inclusive la vida. En tercer lugar, creo que hay que hacer un llamado a unas políticas migratorias humanitarias, Endrina. No es posible que un país que recibió a millones de extranjeros y lo recibió con cariño y con afecto, que hoy está emigrando por el drama que vivimos en Venezuela, no tenga dónde ir porque le cierran las puertas en todas partes. Y ahí hay que rescatar la política migratoria que ha tenido Colombia, que más de dos millones de venezolanos han ido a Colombia y han podido ser regularizados para que desarrollen su vida. Sin embargo, países que son aliados y amigos de nuestra lucha por la libertad, cierran las puertas a los venezolanos y terminan ellos sin saber a dónde ir. Hay una desinformación gigantesca en el venezolano que cruza esa selva y en definitiva todo se traduce en un profundo dolor que nosotros tenemos que evitar. Por eso hay que llamar a la conciencia, a políticas migratorias humanistas. En tercer lugar, advertir a los venezolanos que cruzar el Darien es profundamente peligroso, que están arriesgando la vida y que no vale la pena arriesgar la vida en momentos en los que más bien lo que tienen es que ver cómo proteger a sus seres queridos y a sus familias. Y en cuarto lugar, pedir también en Panamá que exista puntos de información. Allí nos tocó a nosotros hablar y hablar con gente para tratar de orientarlos porque no tienen ningún tipo de información sobre lo que allí estaba pasando. Y creo que la reflexión final es que el problema migratorio en Venezuela va a continuar mientras el país no encuentre un cambio a la realidad que está viviendo. Y ese cambio tenemos que promoverla. Y por eso en la visita que hicimos a Washington hablamos con todos los funcionarios con los que tuvimos oportunidad de conversar de Casa Blanca y de Departamentos de Estado para transmitir este drama y para pedir solidaridad con el pueblo venezolano en los momentos en los que estamos viviendo una profunda crisis migratoria. Surgen varias preguntas acerca de la disposición del gobierno de Joe Biden de nuevas políticas migratorias, este parole que se ha implementado en el cual se daría abrigo a 24 mil venezolanos, pero con unas condiciones particulares que piden ellos en cuanto a un patrocinante, ciertas características que debe tener la persona que opte a este programa. Muchos lo califican como que atenta contra los derechos humanos y lo ven como un retroceso en cuanto a las políticas que tenía Estados Unidos respecto a Venezuela. ¿Cómo interpreta usted esta nueva disposición legal? Mira, me parece que es insuficiente, 24 mil personas frente a la crisis migratoria de migración más grande que hemos tenido en Venezuela en su historia y la más alta del mundo, hoy en la segunda más alta del mundo. Pensar que un país que ha sido solidario con los venezolanos cierre las fronteras es algo que es difícil de comprender. Hay otros países donde han podido tener en Estados Unidos y en otros países espacios para que sus nacionales puedan llegar y que en este momento se haga una política de cierre de fronteras para los venezolanos, sobre todo como nosotros hemos sido con extranjeros en otras etapas de nuestra vida, creo que no es positivo. Y uno respeta las políticas migratorias de cada país, pero vuelvo a poner en contraste lo que ha sido la política migratoria de Colombia. Un país pobre, un país con muchísimos problemas, pero un país que ha abierto la puerta a los venezolanos que han llegado allí, que son más de dos millones, que han logrado un estatus migratorio regular que les permite tener cuenta bancaria, que les permite tener trabajo legal, que les permite acceder a educación, que les permite acceder a viviendas, que les permite acceder a créditos y que en todo caso permite dignificar. Y en el fondo, al final, el mensaje es muy importante. Si nosotros no luchamos, Endrina, para que esta situación que está viviendo Venezuela cambie definitivamente, a través de elecciones libres, transparentes, a través de lograr los derechos políticos que hoy no tenemos, a través de lograr una libertad económica que hoy no tenemos, pues lamentablemente este flujo migratorio va a continuar. Si hay una cosa que me impresionó mucho con las personas que hablamos, a pesar de ver tanto llanto y sufrimiento, fue su deseo de volver a Venezuela si Venezuela logra un cambio. Y por eso el proceso de negociación es un proceso que hoy más que nunca está exigiendo el pueblo entero, y que nos lo exige además y nos lo demanda a quienes somos luchadores sociales, como una exigencia de entender que más allá de nuestras diferencias, están sus problemas, los problemas de la gente común, que tiene que ser además el sujeto de nuestra acción, para que un proceso de negociación pueda traer estos cambios que permitan que Venezuela sea un país donde haya oportunidades, donde haya libertad y donde la gente pueda progresar sin tener que pasar por el drama de tener que irse al exilio. Ya para cerrar este tema migratorio y adentrarnos en lo que es el diálogo y la realidad hoy de la oposición venezolana cuando se habla de un adelanto de las elecciones presidenciales, quisiera que habláramos acerca de lo que está sucediendo en Panamá. La directora de Migración dice, Panamá no permitirá ingreso de venezolanos sin visa que vengan de la frontera norte. Hay una realidad de un grupo de venezolanos que estaban en esta travesía hacia Estados Unidos y que hoy se encuentran entaponados. Exactamente. Y que están no solamente en México sino en Panamá y están de alguna manera en un limbo migratorio que los ha llevado a estar en un estado de desconcierto. ¿Cuál sería el mensaje y cuál debería ser la política a implementarse en solidaridad con estos venezolanos que hoy están en ese limbo? Lo primero es que cerrar la frontera, lo único que genera es más ilegalidad, más crimen, genera más mafias que lo que utilizan es extorsionar al venezolano que está indefenso en un espacio de esos porque la gente al final siempre buscará una forma de poder cruzar. Que comparen lo que está haciendo Costa Rica, que está permitiendo el flujo de venezolanos y que está entendiendo el drama que está viviendo, que se miren en el espejo de lo que fue Colombia y que tengan una política migratoria responsable y humana. Venezuela fue un país amigo de todos los extranjeros, abrió su puerta siempre. No merecemos ser tratados así y por eso pedimos y exigimos que haya un trato humanitario y comprensivo con el drama que viven miles de venezolanos que hoy están de regreso y que no se les puede taponer de esa forma. Juan Ipa, nos queda poco tiempo y hay varios temas que me gustaría que abordáramos. Cuando uno habla con alguien del gobierno y describe este drama migratorio, ellos lo atribuyen principalmente a las sanciones. Hay un grupo de la oposición venezolana que promovió las sanciones. Yo quisiera saber cuál es su posición en torno a las sanciones y quisiera también que me diera su reflexión acerca de esta afirmación que hiciera Diosdado Cabello. Él afirma que el cambio de Estados Unidos hacia la oposición venezolana y la migración se debe a cálculos políticos. Se quedan sin el chivo y sin el mecate, dice Diosdado Cabello. Sugiere que las elecciones presidenciales podrían darse antes que las primarias de la oposición. Bueno, importante decir lo siguiente. Si algo hemos podido recoger de esta visita que pudimos hacer con funcionarios de Casa Blanca y de Departamento de Estado en Washington, es que hay un compromiso a que pueda avanzarse en un esquema de negociación entre venezolanos que resuelva los problemas políticos que hoy tenemos, que nos permita recobrar derechos políticos, sociales y económicos y que nos permita poder ir a un proceso electoral transparente donde los venezolanos decidan. Yo creo que hoy, frente a la crisis migratoria que estamos viviendo, el mundo entero es solidario con Venezuela y siendo solidario con Venezuela tienen que ser también solidarios con los venezolanos que tienen que cruzar la frontera. Pero la mejor forma de poder regresar y ver regresar, de acabar con la crisis migratoria, perdón, es ver regresar a los venezolanos. Y ver regresar a los venezolanos va a ocurrir solo si hay un cambio. Por eso el proceso de negociación es inherente al drama que estamos viviendo en este momento los venezolanos y por eso nosotros hacemos un llamado a poderlo reiniciar cuanto antes. Porque al final, si nosotros logramos acuerdos, si nosotros logramos solventar dramas que están viviendo los venezolanos, si nosotros recuperamos derechos humanos, si nosotros recuperamos derechos civiles, políticos y electorales, Venezuela va a poder decidir un rumbo que pueda significar un cambio positivo y que pueda hacer que tanta separación de familias que hemos visto puedan reunificarse. Mi sueño es ver a una Venezuela libre, donde todos nuestros hijos que se han ido puedan regresar y hacer de Venezuela de nuevo ese país pujante que abra las puertas a quienes quieran entrar. Juanipa, en concreto, su postura sobre las sanciones, ¿cuál es hoy? Forman parte de todo el esquema de agenda que tiene que haber en las negociaciones. Para nosotros es imprescindible que Venezuela vuelva a la normalidad democrática y a la normalidad económica. O sea, que se desmonten las sanciones. Esas dos cosas van juntos y por eso es indispensable que haya un encuentro y un diálogo que produzca resultados concretos en términos de los derechos de los venezolanos y en términos de los derechos económicos de los venezolanos también. Eso es posible, lo podemos lograr, pero para eso hay que sentarse en la mesa y no utilizar argumentos políticos como ocurrieron en el pasado para pararse de ella olvidándonos de los problemas de los venezolanos que tiene que ser el centro de nuestra acción política. A la fecha, 25 de octubre, ¿piensa usted que se retome el diálogo antes de que termine el año? Mira, yo no quiero generar falsas expectativas, pero espero que así sea. Estamos haciendo todo un esfuerzo para que eso pueda ocurrir y de nuestra parte estamos listos para que ese proceso pueda iniciar cuanto antes. Si se adelantan las elecciones, ¿cuál es la realidad de la oposición venezolana? Más que hablar sobre posibles escenarios de adelanto, lo que hay que hablar es de reglas claras, de transparencia, de un cronograma electoral que todos sepamos. ¿Cuándo vamos a elegir el nuevo gobierno en Venezuela? ¿Cuándo vamos a elegir Asamblea Nacional? ¿Cuándo vamos a elegir gobernadores y alcaldes? ¿Cuándo vamos a elegir diputados regionales? En definitiva, Andrina, que hayan garantías, transparencia y certidumbres para todos. Y no que ocurra que a través del fraude, de la opacidad, del engaño, se traten de cambiar reglas que al final lo único que quitan es transparencia a los procesos que dependen de los venezolanos y que tienen que ver con la toma de decisiones nuestras sobre el país que queremos, el gobierno que queremos y la Venezuela libre por la que estamos luchando. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.